Amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, para toda mi gente linda, pues para mis guapas y guapos que van a ver este contenido, ¿verdad? Pues ahorita me encuentro acá en el hogar de una de mis pacientes. Ahí ya subimos un contenido, dos contenidos, vamos a ver. Así es. Que ella se encontraba muy mal, ¿verdad? De su embarazo, lo tenía travisado. Y ahorita, bueno, pues voy a ver cómo está. Ya es el último día de sobada. El último día, la última sobada. Y vamos a ver cómo está ese embarazo, pues porque, como yo digo, ¿verdad? Los médicos dicen que ellos están jugando, están de un lado para otro lado, pero cuando tienen aproximadamente cuatro, cinco, seis meses de embarazo. Pero ya cuando están de los siete meses, ya tienen que estar en posesión. Entonces, esta mi paciente, pues sí, ya tiene siete meses, más de siete meses tiene. Entonces, ya tiene que estar en posesión, en posesión cefálica el bebé. Entonces, a eso vamos. Pues vamos. Que Dios bendiga también ahí, Dania, que está atrás de cámara. Ahí lo va a saludar siempre. Pues aquí estoy detrás de cámara, como dice, señor Tomasita. Va enfocándola a ella porque no hay otra persona que pueda enfocarnos. Por eso ya la enfoco a ella y aquí los estoy saludando a través de cámara a todas esas personas lindas que van a ver este contenido. Pues bendiciones y que Dios me los cuide siempre. Y gracias por suscribirse en este canal, va. Siempre ahí esperando sus likes, sus comentarios y lo vamos a estar viendo, va. Por cualquier cosa que necesiten medicina también, ahí vamos a estar viendo los comentarios, va. Yo les puedo enviar, sí, ese tratamiento también natural, ¿verdad? Así es. Porque hay unas personas también de que las que no saben, ¿verdad? Porque no todas saben de esta medicina natural, se llama hierba de la vida. Pues por acá tengo un sobrecito que le traje a mi paciente. Ya se le perdió. No, aquí está. Entre todos los... Aquí está. Este es el sobrecito que le traje a mi paciente para modo de que ella lo prepare. Yo ya le di la explicación, ya le expliqué muy bien cómo se prepara y que se lo tome porque eso es muy bueno. Así es. Entonces, para las que no han podido tener familia, ¿verdad? Con eso pueden tener familia. Ah, sí. Las que padecen de fibromas en la matriz o de, por ejemplo, flujo vaginal, eso es muy bueno. O quister. Para las que tienen, por ejemplo, sangrado o, como dijo Idaña, los quistes, esos son muy buenos. Sí, porque yo no podía tener bebé, no me están preguntando, pero yo no podía tener bebé por eso, por los quister. Porque todos los exámenes que me salían eran quister. Sí, los quister son los que hacen, ¿verdad? Que la matriz no agarre los bebés. Así es. Entonces, vamos por allá. Está la muchacha. Vamos, pues. Ahí ya. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Buenas tardes. Ya nos está esperando, ¿eh? ¿Cómo está, mamita linda? Ay, qué bueno. Ya esperándola, diga. Esperándola. ¿Dónde está ella? Sí. ¿Cómo se ha sentido? Pues, Idaña, que usted ya me ha sentido mucho mejor ya. Ay, qué bueno. Usted me ha ayudado. A mí le agradezco bastante, ¿verdad? Porque todo lo que usted se viene de allá para acá, usted es una muy buena persona. Ay, le agradezco mucho por su tiempo que usted me dedica. No tenga pena, mamita linda. Sí. Como yo digo, yo pueda y estoy alentadita a cómo poderlo hacer, pues yo nunca me niego, nunca me hago de rogar, porque para eso es mi trabajo. Entonces, yo venía a sobarla. ¿Vale? Vamos. Y la voy a ir sobarla. Se me va a golpear, dijo. Pues, por acá está mi paciente ahí. Dice que ya se siente mejor y a ustedes escucharon que le caieron muy bien a sobada, va, nena. Sí, ya me siento mucho mejor. Como le digo, va, gracias a usted y por su tiempo que usted le dedica a uno, va, pues siempre ha sido una buena persona, porque usted es la que siempre me ha atendido, pues, y siempre se ha hecho responsable usted de venir. Y ahorita, como le digo, va, me quedaba lejos para ir allá con usted. Sí, usted. Y usted vino aquí y yo le agradezco. Le agradezco mucho. Sí, está bien. Que yo siempre me la bendiga y me la tenga con salud, porque eso es lo que es lo más necesario. Sí, así es, mija, gracias. Gracias, mi niña linda. Pues, por acá, esta es la última sobada. Ajá, la última, porque ya la vine, ya la sobé dos veces y ahorita la última sobada. Muy bien. Entonces, por acá me han traído el aceite. El aceite. Ay, mire usted, ¿para dónde? Para donde sea su voluntad. Esa es su voluntad. Agra la voluntad. Sí. Ajá. Por acá. Está bien bajita la casita y se siente fresco. Chula, porque le ventila el aire. Pero bien, hay un poco de cabello. Ah, sí, usted está sudando. Estoy sudando. Estoy sudando. Ya no la puse a gapear. Sí, porque yo pensé que si no se iba a componer como estaba atravesado su bebé, pues. Yo me puse a pensar que la iba a poner a gapear, pero gracias a Dios. Ya no fue posible, diga. Sí, porque usted se siente bien, ¿verdad? Ah, sí, ahorita ya mucho mejor, como le digo, que hoy ya estoy mal mejor ya como estaba. Sí, sí, uno bien hecha de ver, porque de principio le dolía mucho acá, ¿verdad? Ajá. Ahorita está bien rectecito. Dijo que usted ya no se sintió así mucho. Y al dolor podía que me fue. De primero, cuando no, cuando llegué allá, pues me dolía cuando usted me tocó así. Sí, usted. Pero sí se está tomando su medicina natural. Ah, sí, no la estoy tomando. Qué bien. Para ella es la otra medicina que trae, va. Sí. Para ella es. Cuando se termine de sobar, le vamos a dar la medicina. Ajá. Se ve tan sencillo su trabajo, Doña Tomasa, pero suda. Sí. Suda uno del calor. Así es. Y se mira tan sencillo su arba. Ajá. Bueno, y póngase de ladito, despacito, mamá. Ja, sufre uno cuando está embarazada. Ah, sí, un mal, un mal movimiento. Y mira lo que me pasó a mí, pues. Sí, usted. Sí. Pero hay que darle gracias a Dios que no pasó a más. Sí. Ya está terminando, ya. Ya casi. Ya casi. Ya casi me duermo, Acire. Por los masajes que le está haciendo. Sí, esos masajes son muy buenos. Sí, son buenos. Me ayudan bastante, abuelo. Ajá. Pero la hace sudar, ¿verdad? Ah, sí, sudando estoy. La hace sudar, ¿verdad? Sí. Así es, mija. Pero lo importante es que ya está bien ella. Eso es lo importante. Ya, gracias a Dios, que ya está en medio. Eso es lo importante es que a doña Tomasita le cueste venir, pero ahí viene a ver. Ah, como yo digo, me da media vez, este, yo estoy bien. Yo voy, me monto una moto y me voy a ver, mis pacientes. Sí. Porque así como a ella, pues, le quedan muy lejos. Sí, están muy lejos. Tengo que cruzar el río. Ay, dése vuelta otra vez. Sí, bien, en eso, imagínese una caída en el río. Ay, sí, está bien resbaloso. ¿Verdad que sí? Sí, mira, ese día que fui fue apenas, así que iba para allá yo. Ay, no sé. Pero dice que había llegado varios días a buscarla, va. Ya había ido ya. Va, que sí, o que así dijeron. Que la había llegado usted entonces a buscar. Ya, ya, ya. Como hay veces, como le digo, no me encuentro en la casa. Ya me agarró mucho el sudor, me estoy limpiando. Quiere ganas con el sudor. ¿Cómo arden el ojo? Sí. Vaya que su niño ya lo dejó grande, ¿verdad? Ya, ya está grande. ¿Cuántos? ¿Seis años tiene? ¿Seis años tiene? ¿Seis años tiene? Y mire, y Dania, seis años tiene que... Así bonita porque ya no le cuesta a uno la cuidar. Sí. O sea, que solo uno tiene que estar ahí al tanto de ellos. Nada más, no es como otras personas que dejan muy chiquititos los niños. Así demasiado chiquito le cuesta. Dios guarde. Porque tiene que ver al bebé y ver al otro. Imagínense. Bueno, entonces, por acá me voy a... Voy a descansar. ¿Viste a estarse ahí? Ya la hice sudando. Sí, mire, ya estoy sudando. Pues qué bien, ella es una madre... Me gusta la forma de ser de mi paciente por la razón de que ella deja ya grandes los niños. Imagínense, están escuchando que tiene, ¿qué? Seis años. Seis años tiene ya. Ya tiene el bebé. Mira usted. Ya se va a ir a estudiar este año. Ya. Nuevamente yo, si ya le toca. Parvulo. Parvulo. Ajá. Va a ir hasta de grande. Le va a quedar solo el bebé. Ya solo le queda este, ya. Solo queda este. Sí. Y otro varón, dice. Ella no tiene ni una nena. No. Solo varones, ¿verdad? Solo varones. Mire, pues. Tiene suerte para los varones. Por eso le digo yo a ella, y yo a ella no le llamo la atención, por la razón de que ella está en sus controles en el Ixban, nena. Ajá. Ella es muy responsable con sus embarazos, primero. Segundo, que no deja chiquitos los niños tan fácil. Ella los deja ya grandes, porque el primero ya está grande. Ya está jovencito, ya. Ajá. Entonces está ya bien bonito. Y más el segundo, ¿verdad? Está grandecito también. Y el tercero. Y ahorita con este cuatro. Ajá. Con este se va a quedar. Con este se va a operar. Mire, qué bueno. Con este se va a quedar ya nada más, dice. Y eso es lo único que le toca, ¿verdad? O sea, como ya tiene cuatro, hay que operarse ya ahorita con este. Ah, sí. Porque ahí no más. ¿Cómo cuesta usted? Cuesta. Peor cuando se enferman, todo eso. Y le piden a uno cosas que ellos necesitan. Y a veces, porque uno más que todo, por tener muchos bebés así muy ligero, a veces uno ni tiene para darle a los. Ajá. Ya no alcanza. ¿Ya no alcanza? Poderle a todos ya. Sí, eso sí es cierto. Ajá. Entonces, yo la felicito a usted de ahí. Y me despido, pues. ¿Su remedio? Sí, el remedio de ella. Pase, se lo di una vez porque no se le va a olvidar. Di una vez, se lo voy a. No, se va a caer que se nos olvidó. Sí. Se olvidó el remedio. Se le olvidó el remedio. Muy bien, aquí está su medicina natural para que la cosa y que se la tome. Eso le va a limpiar bien lo que es su bebé. Toda infección urinaria, ¿verdad? Se la va a quitar. Entonces, ahora ya es el último día. Vaya, yo le agradezco mucho. Y que Dios me la bendiga en esto. Gracias, mija. Y que me la mantenga siempre con salud porque usted es bien responsable. Mire, yo no sé si ha almorzado o no ha almorzado usted, pero usted ahí viene. Sí. Yo le agradezco mucho. Vaya, mija, linda. Bueno, pues, amigos, aquí dejamos este video. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Adiós. Gracias.